Música Perder el miedo, intentarlo una y otra vez y estar dispuesto a hacerse un par de raspones en los que probablemente tienen unas buenas cicatrices son características de un esquema. Las rampas y los giros de 180 grados son los protagonistas de este deporte urbano que se ha vuelto común en las calles de la ciudad. ¿Qué les parece si vamos a ver de qué se trata montar tabla? Mario Andrés Nandoño Restrepo, conocido en el mundo skate como Guándolo, es nuestro invitado experto. Lleva 12 años montando patineta, es estudiante de diseño industrial en la UPB, amante de la fotografía y por supuesto de la práctica de skate. Andrés David Pineda, líder social, fundador del colectivo Jovins, presidente del colectivo Medellín con Principios, navegante del río Medellín y actualmente es el coordinador de presupuesto participativo joven de la alcaldía de Medellín. Él aceptó el reto de primíparos de hacer skate por un rato. Veamos cómo les fue. ¿Qué más, Guándolo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va, Andrés? ¿Cómo va, parcero? ¿Bien o qué? ¿Cómo va la vaina? ¿Bien o no? Bien. Yo vine por acá a aprender un poquitico de este deporte que ustedes practican, de estas expresiones juveniles. Pero venga, yo quiero que usted me enseñe, porque nosotros desde afuera vemos que esto aparentemente es fácil. Vamos a ver. En realidad, pues, lo que hay que tener en cuenta al principio es una buena postura. Una buena postura. Hay que tener una buena postura, hay que tener el cuerpo equilibrado. Cuando ya me monta, volteo el pie. Usted monta, voltea el pie un poquito, y ya da estabilidad. Listo. Eso, eso, eso. A través de eso. Y al derecho. Hacemos esto. Entonces, cuando yo le pegue aquí duro, voy a saltar, pues, voy a levantar mi cuerpo. Listo, dale. A la misma vez que voy rastrando aquí. Listo. Vamos a ver cómo nos va. A ver. No, 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 está bien. ¿Cómo puedes? Ahí. A ver, vamos a ver. Otra vez, otra vez. Más para acá. Más en la puntica de la tabla. Eso. Ah, pero no. Bien. Ahí vamos, ahí vamos. Le está aparatando la tabla un poquito. Pues así. Durante duro, duro. Aparece derecho, derecho. Pero derecho, con los hombros, los hombros así, derechos a la rodilla. La tabla, lo que es la tabla, el madero en sí, se consigue, pues, en varias tiendas. Hay marcas locales, hay marcas internacionales, pues, hay de diferentes precios, diferentes diseños. Hay muchas personas de acá, muy tesas, artistas, paisas, que intervienen las tablas. O sea, que usted llega y le dice a un artista, ay, yo quiero una tabla que tenga mi nombre. Él se lo puede hacer. La lija es como la parte principal, como de la tabla, la que te da la fricción, o que te deja pegado. Lo que dicen que la gente que se me queda pegada la tabla a los pies, es eso, es eso. Y entonces las lijas son las que intervienen también. Pues, también le hacen motivo, le hacen muñequitos aquí chiquiticos, le ponen los nombres grandes, etc. Aparte de practicar, ¿es que vos además te acabas de estudiar? Pues, a mí personalmente me gusta hacer muchas cosas. Soy estudiante, soy en ese momento estudiante de diseño industrial en la UPB. Me ha interesado mucho por lo que es comunicación audiovisual, lo que es la fotografía. Y en ese momento estoy creando una empresa con unos amigos. Yo quiero practicar skate. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde están los colectivos? ¿Dónde están los parches de skate? Y aparte de la 4Dur, ¿dónde más puedo ir a montar? Pues, en este momento el skate aquí en la ciudad se está organizando un poquito más. Están generando clubes, ligas. El Inder creo que está formando ya hace mucho tiempo. Está formando en el skatepark de La Piñuela, en el skatepark del estadio, aquí también. Tienen profesores que vienen y ayudan. Descubrí una vaina y es que montar en esto es muy complicado. Pues, él le nota, él le nota. Sí, sí, yo soy como morronguito muchas cosas. Pero montar en esto es muy, muy complicado. Sí. En la ciudad escandalizan mucho el hecho de las personas que estén practicando skate. Los estigmatizan mucho como si nada más realizaran este ejercicio, este deporte. Más que el deporte es el estilo de vida. Y a uno le dan ganas de montarse a la tabla, de ir a hacer y a hacer y a hacer y a hacer en tabla y así va a hacer. Conozco arquitectos, conozco diseñadores industriales también, conozco diseñadores gráficos, médicos, de todo. Hay skater en todas partes. Uno reconoce que en Medellín hay muchas expresiones juveniles, que mucha gente practica parkour, practica skate, practica fútbol, medios de comunicación alternativos. Yo, en mi caso, me sigo quedando con el trabajo comunitario porque esta vaina es muy, muy complicada. Sí, sí me va a mejorar ahí. Sí, sí me va a mejorar ahí. Sí, sí me va a mejorar ahí. Ustedes tienen mucho talento para hacer esto. Definitivamente me les quito el sombrero porque esta vaina no la hace cualquiera. ¿Qué crees que podría tener el skate como de ayuda o que vendría de parte del presupuesto participativo para nosotros? Vamos a fomentar la participación para que todos los proyectos que hacen parte de los planes de desarrollo locales sean priorizados, pero los del enfoque diferencial juventud. Entonces, nosotros estamos ahí al pie del cañón para dinamizar esos espacios, pero sobre todo potenciar la participación de los jóvenes, que varios jóvenes creen proyectos como el que vos estás creando. Y diga, qué bueno crear esta iniciativa para montar una escuela de skate donde muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes decidan estar parchados en un espacio así como en la 4 Sur, que definitivamente es un deporte muy sano, muy bonito. Para ser un buen skater se necesita primero ganas, ganas de estar en el piso, ganas de caerse, ganas de ensuciarse. Lo otro, ganas de querer más, pues de no rendirse. Uno no se puede rendir para nada. Fue un desastre montando en skate, pues no es lo mío, pero me lo disfruté mucho, aprendí mucho, me di cuenta que es una vaina muy complicada, pero definitivamente es un espacio muy agradable, los muchachos se lo disfrutan mucho y yo creo que hay que ayudarlos y apoyarlos mucho en este deporte tan bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!